Cientos de neblaridenses acudieron al baile que organizaron músicos de Nuevo Laredo en apoyo a Emiliano Flores Villarao, alias El Palomito, en los terrenos de la feria, justo en el área de la Miller Light. Después de las 21 horas del sábado, comenzó a llegar la gente que quería ver al pequeño que representa Nuevo Laredo y Tamaulipas en la Ciudad de México en el reality show La Boss Kids, quien llegó poco después de las 22 horas para preparar su presentación. Fue la agrupación Norteño Banda Los Socios, quienes abrieron el evento para luego seguir la generación de la cumbia. Posteriormente arrancó la banda nueva de Monterrey, donde participó El Palomito llegada a la medianoche, con la canción norteña Háblame de Ti, de la banda MS Insert. Para cerrar el evento estuvo presente Florencio Cuellar y su misión colombiana, dejando en claro que la gente de Nuevo Laredo, apoyó al pequeño que engrandece el nombre de esta ciudad a nivel nacional, con la música que se disfruta y escucha en el norte del país. ¡Te pone a temblar!